Yo soy del mero Chihuahua, del mineral del Parral Y escuchen este corrido, que alegre vengo a cantar Que bonito es Chihuahua Eres mi tierra norteña, india vestida de sol Brava como un león herido, dulce como una canción Que bonito es Chihuahua Para valientes mi tierra, para manzanas el valle Asaderos, villa ahumada, y de la sierra la carne Que bonito es Chihuahua Y arriba es Chihuahua, y todo México completo Linda las noches de luna, alegradas con Sotón Que por allá, por la junta, me paseaba con mi amor Que bonito es Chihuahua La ferial de Santa Rita, del noble y viejo real Que tiene sabor añejo, alegría tradicional Que bonito es Chihuahua La cascada, la cascada, es como luvia de plata Que por allá, por las tardes, me paseaba con mi chata Que bonito es Chihuahua Y esas liebres orejeras y los pinos de Majalca Y el gran granado llamado Cara blanca de Chihuahua Que bonito es Chihuahua Ya me voy, ya me despido No se les vaya a olvidar Agente buena Chihuahua Que el valiente, noble y leal Ánimo mi gente bonita Y arriba Chihuahua y México completo Desde aquí Desde Guacaliente, de Sabada, mi rancho Aquí tienen su casa Humildemente Aquí en Sinaloa México Puro para adelante Bendiciones, un abrazo para todos y para todas Gracias por todo el apoyo Aquí andamos bien motivados Haciendo contenido por ustedes Ánimo, de todo corazón Un abrazo para todos y para todas Viva la vida, viva la felicidad Viva la música Ánimo Y arriba el estado grande de Chihuahua Porque ese corrido de ustedes Ánimo Pero ya lo hicimos De todo México Porque nos gusta mucho Puro para adelante Bendiciones